Los cancunenses exigen medidas más genéticas por parte de las autoridades y señalan que ya sienten miedo de salir a las calles y en cuanto a militarizar la lucha contra el crimen organizado hay división de opiniones. Recuerdan que hasta hace pocos este tipo de hechos no ocurrían en la ciudad y consideran que los policías y autoridades municipales mucho tienen que ver porque para nadie es un secreto que uniformados de todas las corporaciones están al servicio del narcotráfico. Jaime Marín, residente de Cancún, dice que ya es preocupante y alarmante que las balaceras ya sean en el corazón de la ciudad. Es un riesgo que no se estaba viviendo con anterioridad y es preocupante porque esta es una zona que es muy concurrida y muy transitada por todos los ciudadanos de Cancún y definitivamente es para preocuparse y para que las autoridades tomen cartas en el asunto de manera más seria y responsable. En cuanto a una eventual participación del ejército, Jaime dice que aún es para tanto y que más bien se tendrían que tomar más medidas de seguridad. Por su parte, Kenia Costa confesó estar alarmada porque situaciones como las dos balaceras de esta semana no ocurrían antes, por lo que ella siente miedo a salir de compras o simplemente a caminar por las calles. Un poco porque dices en cualquier momento puede pasar algo, entonces yo creo que sí hay que tomar medidas y pues que la policía se encargue de lo que tiene que hacer. Sobre la participación de militares en labores de vigilancia, Kenia señala que viendo que las cosas ya están exageradamente fuera de control, definitivamente ya son necesarios. Con información de Alejandro Jiménez, informo para Notivision, Carlos Águila, Arreola.